Yo rescato esto que salió a la luz la cantidad de desaparecidos que había y no salió toda pero ahí en ese momento porque hasta gente que nunca se había animado a testimoniar testimonió cuando vino la sede Habla, nosotros te escuchamos pero no nos mires, mira para abajo nosotros te vamos a escuchar igual porque así evitamos que tengan los labios y sepan lo que nos estamos diciendo Y ahí tenías, digamos así, los testimonios campos de concentración metodología de desaparición el rol de la policía, etcétera, etcétera, etcétera Evidentemente la visita fue un hito para los organismos de derechos humanos para las organizaciones de víctimas les permitió por primera vez corroborar sus denuncias, sus testimonios que hasta ese momento habían dado en soledad y por supuesto frente a la negativa oficial La visita y la comisión y el informe fueron un espaldarazo para el movimiento de derechos humanos que en la actualidad tiene absoluta vigencia que en la actualidad sigue teniendo relevancia Representó para nuestros países una fortaleza en la búsqueda de la justicia en señalar que no es posible para la humanidad aceptar, aceptar la violación de los derechos de la gente Uno de los principales impactos de la Comisión Interamericana es ser un espacio de ser la voz de las víctimas del continente y un espacio de escucha para las víctimas y ser un espacio para los silencios que se quieren hacer oír La visita de hace 40 años es un hito de varios que ha tenido la Comisión pero que de manera natural nos debe obligar a los actuales miembros de la Comisión Interamericana a tener conciencia de la herencia que nos precede para que sepamos también con el mismo valor enfrentar los retos que hoy tiene la sociedad en nuestro hemisferio La memoria es presente que solo podemos construir memoria, verdad y justicia entre todos siempre con la ley en la mano y que estos espacios tienen que ser para fortalecer nuestras democracias Por todos ustedes y frente a los espectros de autoritarismo que todavía siguen en nuestra región en otros lugares del mundo que yo sepan que yo sepan siempre nos encontrarán en su camino como obstáculo como resistencia como lucha y venciendo Lo que sucedió así de importantísimo es que por primera vez se tuvo la noción que podía que era posible una etapa judicial posterior a que la ciudad y la ciudad y el color y el color por qué lo que Buddy es